Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias amigos que me siguen por este canal de YouTube y además redes sociales. Soy el meteorólogo Francisco Holguín desde República Dominicana. Un honor poder llevarle cada mañana las informaciones meteorológicas y rápidamente vamos a ver cómo amaneció el Caribe y parte del Atlántico. Y observamos que el área del Caribe, miren ustedes, acá se estuvo generando actividad convectiva durante la noche. También en esta zona de Puerto Plata nuevamente. Y se puede ver bastante bien lo que es la vaguada, cómo se mueve la nubosidad y aquí se da ese giro. Y ya sobre la República Dominicana, esta parte donde se da el quiebre del viento, ahí se está generando actividad. Por eso, en un municipio de Luperón, Puerto Plata, igualmente hacia la parte de Gavar Hernández y también Cabaret de Sosúa, en la mañana de hoy están observando un cielo muy nublado y algunas lluvias matutinas se estarán originando en esa zona del país. Por otro lado, observemos lo que es este poderoso huracán San. Miren ustedes de lo definido que se ve el ojo a esta hora de la mañana. Gracias a Dios, vuelvo a repetir que este evento no tocara tierra ni si en la costa este de Estados Unidos y ya cruzó la latitud nuestra de tal manera que, adiós San, porque este poderoso huracán impactaba tierra indiscutiblemente que los daños iban a ser muy grandes, sobre todo la pérdida de vida, que es la que no se recupera. Y si bajamos un poquito más y observamos la imagen un poquito más ampliada, la imagen satelital, puede usted observar lo que le hablaba en esta zona de Luperón, Puerto Plata, igualmente, sobre todo el municipio de Cabecera, San Felipe. Mira la nubosidad que se está generando a esta hora de la mañana en esa parte del Atlántico, porque la cófera, puede observarla, mire cómo se ve, muy comprimida, sobre todo por la presencia de los daños cansan en esa zona del Atlántico, más la maguada que se está moviendo de aquí. Aquí comprime y lo que tenemos es entonces convergencia en niveles bajos y en niveles altos va a haber la divergencia y por eso vamos a tener actividad de aguaceros nuevamente en el día de hoy, con tormentas eléctricas en varias provincias del país. Por eso usted puede observar que el panorama meteorológico va a ser muy similar a lo que ocurrió en el día de ayer. Vuelven esas zonas donde se van a generar tormentas eléctricas, en esa parte de la zona fronteriza, la cordillera central, como también el Valle del Cibao y hacia el este de la República Dominicana se estará originando actividad de Aguacero, El Seigo, Atomayor, toda la cordillera oriental. Pero también Puerto Rico usted puede observar que en la tarde, muy similar, estará pasando lo que sucede siempre en horas de la tarde. Observe el área de Cuba, que también va a tener actividad convectiva, por lo que acabo de decir, por la incidencia de esta vaguada que estará generando inestabilidad sobre la República Dominicana. Y en cuanto a los algoritmos de lluvias, usted puede observar que en esta parte del Seigo, Atomayor, Miche, Sabana de la Mar, la zona este del país estará lloviendo ya a partir de la 1, 2 de la tarde. Pero será ya a partir de las 6, 7 de la noche cuando se enfríe la atmósfera nuevamente en esta zona, Constanza, Aravacoa, San José de las Matas, la zona de Santiago. Se van a originar esas precipitaciones, como también la zona fronteriza. Estos sectores norte de Asua van a estar generándose precipitaciones. San Juan de la Maguana, nuevamente Constanza, Aravacoa, La Vega, Monseñor Nohuel. Tomo también en la parte del nordeste de la República Dominicana, en Sánchez Ramírez, San Francisco de Amacorís, María Trida Sánchez y también la provincia de Samaná va a tener precipitaciones en el día de hoy. Así que el ambiente nuevamente de lluvias hacia lo que es el interior del país y en la parte costera caribeña, donde incluye lo que es el Gran Santo Domingo, se esperan algunos aguaceros, algunas tormentas eléctricas en algunos sectores del Gran Santo Domingo, como sobre todo la parte de Boca Chica, Guerra, San Luis y otros sectores más hacia lo que es Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Se esperan algunas precipitaciones ya después de entrada a la noche. Y en cuanto a lo que es nuestra temporada ciclónica, le damos seguimiento a todo lo que se mueva en el área del Atlántico. Sigue este poderoso huracanzán moviéndose con su recorrido. Ya cruzó la latitud 20 de tal manera que adiós poderoso huracanzán por no tocar tierra en ninguna parte del Caribe, pero tampoco lo hará en la costa este de Estados Unidos. Por aquí observamos lo que se formó en el día de ayer, que fue la tormenta tropical Víctor. Víctor es un evento, el número 20 que adquiere nombre en esta temporada ciclónica. Así que esa lista de 21 prácticamente se agosta porque todavía quedan dos veces de temporada ciclónica. Y este fenómeno que ya le he venido indicando que iba a ir perdiendo fuerza, comenzó en cinco días rojo, o sea que tenía más de un 70%, pero ya ha ido perdiendo esas condiciones de convertir en ciclónica tropical. Y en la próxima semana, o inicio de la semana que viene, lo vamos a tener en esta zona nuestra como una onda tropical generando precipitaciones. Y hasta este momento, esto es lo que nos indican los diferentes fenómenos que se han formado, la trayectoria que han seguido. Algunos ya que se han formado aquí, en la costa occidental de África, ya han hecho su recorrido, el típico recorrido de estos fenómenos del este, que son en ocasiones fenómenos bastante fuertes. Comenzó temprano esos fenómenos que se formaron en el Atlántico Oriental, pero mayormente en esta zona inició todo lo que fue. Y miren el giro que siempre hacen estos eventos, trayendo energía desde aquí y descargándola en esta zona para mantener el equilibrio. Los ciclones son un mecanismo de equilibrio de la atmósfera. Así que yo con esto me despido, como cada día, recordarle suscribirse al canal. Esa es la interacción entre usted y yo, para que todas las informaciones a usted le lleguen, active su campanita. Yo vuelvo esta tarde con más informaciones meteorológicas. O dará mucho calor, a tomar mucha agua. Recordarle que esta tarde noche regresan los aguaceros. nuevamente a República Dominicana y a otras de las islas del Caribe. Buenos días. Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.